Este día, continuando la competencia, Tony nos va a demostrar por qué le llaman White Mamba. Las fuertes críticas que han recibido los han hecho muchos más fuertes, pero vamos a ver cómo fue el montaje, cómo fue el ensayo. Ponle play. Me gusta que esta nueva corrida tenga el balón. Creo que eso permite que los movimientos sean cosas que ya conozco. Inclusive cuando no tengo balón que tengo que hacer como hacia los lados, es un movimiento con el que me siento familiarizado. Entonces me gustó mucho la corea. Pues yo lo siento complicado porque yo nunca he practicado básquetbol y me da miedo la pelota. Entonces para ahora para mí es un reto porque no sé manejar muy bien la pelota. Ahora ya no nos van a ver débiles, nos van a ver fuertes y van a ver que vamos a hacer todo para llegar hasta la final. Hoy siento que nos fue muchísimo mejor. Creo que tuvimos para mí buenas críticas. Bailamos súper bien. La coreografía me encantó y creo que lo hicimos muy bien. Pato. Por el esfuerzo de Tony, siete. Por las calificaciones, para estar tocando los ocho, los nueve, inclusive. Creo que nos faltó meterle tal vez un poquito más de fuerza a los movimientos. A mí me decían que necesitaba mover un poquito más las piernas. Entonces es algo con lo que estoy trabajando. Denise y Tony White bailan Space Jam de Quad City DJs. Everybody get up. It's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance. Do your dance at the Space Jam. All right. All right. Come on and slam. And welcome to the jam. Come on and slam. You want to jam. Uh-uh. 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 Come on. It's time to get a hype. Say hoop. Yeah it is. Come on. All the fellas saying, hoop. Yeah it is. Come on. One time for the ladies saying, hoop. Yeah it is. Yeah all the fellas saying, hoop. Yeah it is right. ¡Gracias! ¡Gracias! Me sentí muchísimo más en mi ámbito, aunque tengo que confesarles que el hacer la coreo con el balón fue todo un reto y no más aplaudírselo a Denise, porque si para mí el votar, el hacer los movimientos eran complicados, fue todo un reto. ¿Qué tal? Sí, es muy cansado, pero nos divertimos demasiado. Me encantó esta coreografía y siento que es algo que a Toni, como es lo que le gusta hacer, pues me inspiró mucho para poder echarle muchísimas ganas para que nos saliera bien. Bueno, pasen de este lado, por favor, más adelante. Iniciamos con la crítica del maestro Charlie D. Híjole, esta piedra que me causó controversia la vez pasada ya se convirtió en un ser humano, mutó y esto es el resultado del trabajo. La vez anterior de tu tronco superior ya te movías y ahora vimos que expresaste un poquito más con los brazos, me encantó. Ya las piernas ya se mueven y estoy muy contento por eso. No cabe duda que definitivamente si te integras, si te comprometes, si te apasiona y tomas clase, como te lo pregunté hace rato, me dio mucho gusto que me dijeras que sí, porque eso se demuestra en escena. Los felicito a los dos, me encantó, estuvo muy divertido. Toda la secuencia, los movimientos escénicos, las transiciones, las poses, sí me gustó, estoy muy contento. Muchas felicidades a los dos, Toni. Felicidades, chiquita. ¡Fran! ¡Híjole, qué divertido número! Y este es el claro ejemplo de cómo las fortalezas de uno los podemos utilizar e incorporar. Definitivamente como bailarina se los digo, utilizar un balón bailando es sumamente complicado y les doy un aplauso de pie a los dos por haber hecho este reto. Es mucho más complicado de lo que se ve en televisión. La coordinación con el balón, que me salga, pero que suba, pero que baje. Mi querido Toni, estoy de verdad feliz porque ibas medio pasito a pasito y hoy diste un paso gigante en el movimiento de tu cuerpo, en la soltura. Sé que te sentías un poquito más confiado porque estás con el balón. Sin embargo, la coreografía y tus movimientos estuvieron muy bien. Me encantó. Felicidades a los dos. Nena, te ves divina. ¡Bravo! ¡William! Esto es justamente lo que le acabo de decir a Marisol. Cuando ustedes hacen cosas que les gusta de su vida, por ejemplo, tú juegas básquetbol y lo pusiste acá, se nota la diferencia. Crean historias. Ahora, en el próximo baile, a lo mejor hago algo que le gusta a Denise y crean esa historia. Hablen con los coreógrafos, con los productores. Oye, ¿sabes qué? Quiero esto, quiero lo otro. Porque se nota cuando estás tú súper cómodo. Y la verdad, hubo un paso que a Denise se lo olvidó y ella tuvo que voltearte a verte, Toni, porque tú lo estabas haciendo exactamente como te lo montó el coreógrafo. Así que muchas felicidades por eso. ¡Bravo! ¡Gari! Súper entretenido todo el número. Me gustó mucho. Lo que siempre digo, fortalezas. Creo que hoy se vio la fortaleza, que tú eres un jugador de básquet fenomenal. Y también, obviamente, combinar con el baile de Denise, pues fue un total acierto. Todavía ahí sigues pensando qué sigue el siguiente paso, pero creo que, como dicen los jueces, híjole, estás dando mucho de ti y diste un gran, gran paso hoy. Y fue muy entretenido. Me gustó mucho. Toda la coreografía me gustó mucho, mucho. Muy bien. Bravo, Toni. Bravo, Denise. Mi Capi, a ti que te gusta el básquet. ¿Cómo viste este uno a uno, cara a cara? Me encantó la forma en que también trajeron ese tema de regreso, con un poco de melancolía. Yo fui fan y soy fan de esa película, entonces esta canción yo la recuerdo cuando estaba ahí todo chamagoso, mocoso, viendo esta película, obviamente pirata. ¿Cómo se la pasaron ustedes? Ay, súper bien. Muy divertido. Me encantó. ¿Tú eras Lola Bonnie? Sí. ¿Y tú Vox Bonnie? Exacto. Sí, no. Espectacular. Ay, ¿tú outfit estás cómodo con este o no? Sí, con este me queda súper bien. Ahí está. Muy bien. La comodidad ante todo. Mi querido maestro Charlie D., ¿qué calificación merecen? Yo creo que esta es la calificación más alta que les he dado y les voy a dar un 7 en esta ocasión. Ah, caray. Muy bien, ¿eh? ¿Un 7 es suficiente para ti? Sí. Eso, me encanta esa actitud. Fran. Me encantó el riesgo, el grado de dificultad y la soltura de Tony. Voy por un 9. ¡Un 9! ¿Habían recibido un 9 antes? No. ¿Y qué se siente? Mucha emoción. Muchísimas gracias. Ahí está el 9cito. Mi querido William, tienes que ser coherente con lo que dijiste. La diferencia es, magnífica Tony y Denise, la verdad, del primer día hasta ahorita, 9. ¡Nueve! Dos 9 en este momento. ¿Cómo te sientes? Ay, súper feliz. Muchísimas gracias. Eso, muy bien. Ya no te quejas tanto de Tony porque ya está sacando la casta. Sí, no, ya le he hecho demasiadas ganas. Eso, Tony. Muy bien. Gary, no se confíen. A seguir, un 7. Un 7, dos 9, dos 7. Ustedes, al parecer estoy viendo que el panel de jurados no está de acuerdo unos con otros, pero está bien. Aquí hay diversidad. Tienen 32 puntos. ¿Alguna vez habían estado arriba de 30 o no? No. Ahí está. Bienvenidos a la cima, bienvenidos a la competencia. Más, lucha, las leyes, las leyes, las leyes, las leyes. Gracias por ver el video.